Música ¡Guau! Acabo de verla y todavía tengo ganas de llorar. Se siente increíble, casi que todavía no me creo que formé parte de esto. La había visto la primera vez en Sundance y dije, guau, pero ahorita que la vi otra vez con todos, jamás creí que eso fuera algo tan hermoso. El mensaje que te da, lo mucho que te inspira a seguir saliendo adelante, está cañón todo.